restringieron el uso de X, o Twitter, este X es su nombre actual, en Brasil. ¿Por qué? Porque la justicia de Brasil le había pedido a su dueño, a Elon Musk, que determinara a un representante legal allí en Brasil, dada la divulgación permanente de información falsa, algo que en principio se negó a ser el dueño de X, y esto motivó entonces la suspensión de X en Brasil. Juan Testa es licenciado en Relaciones Internacionales. Juan, ¿cómo estás? Te saludamos, Rodolfo Gravina y el Tano Robles, aquí en el 7. ¿Cómo va? Gracias por atendernos. Muy buen día, muy bien. Bueno, llamativo esto que pasó en Brasil, ¿no? Muy particular, sin lugar a dudas. Acusan de darle marco a aquellos que divulgan permanentemente, digo, información falsa, y los que usamos mucho X para informarnos sabemos que es real esta situación, lamentablemente. Sí, totalmente. Hace tiempo ya que viene el Supremo Tribunal Federal de Brasil, pidiendo que se bloqueen algunas cuentas o que se eliminen ciertos tuits con información de dudosa procedencia. Esto principalmente sucede desde que Trump ganó las elecciones en Estados Unidos y desde que Bolsonaro las ganó. Porque en sus campañas políticas, con las que ganaron las elecciones, tuvo mucha influencia lo que ellos posteaban en X, que en su momento era Twitter. Tiempo después de que Elon Musk compra Twitter y le cambia el nombre a X, esto se da después de que Trump perdiera las elecciones, donde, como saben, hubo muchas manifestaciones, muchos problemas. En un estado intentaron entrar en el Capitolio, armada la gente. Entonces, por esta difusión de noticias o de movimientos para atacar algunos lugares públicos, manifestarse en contra de las elecciones, fue que se le terminó bloqueando la cuenta a Donald Trump por difundir o promover estas actitudes. Desde ese entonces, en Brasil se viene realizando un seguimiento de este tipo de noticias y se viene pidiendo que se le den de baja. Desde que X es de Elon Musk, que ya no se realiza un baneo, por así decirlo, de forma más a pedido de determinadas personas en la red social. Simple y llanamente se quitan los tweets o los posteos que incumplen las normas que tiene la plataforma. Claro. Que antes era más estricto, ¿no, Juan? Y que desde la llegada de Elon Musk se fue ampliando o fue dando más libertades, si se quiere, si se puede entender de esta manera. Porque la verdad que es una línea muy delgada, Juan. Cuando uno analiza lo que dice hoy Elon Musk, dice, bueno, no hay libertad de expresión. Pero también es cierto que en las redes sociales hay demasiada información falsa. Y hay una enorme cantidad de trolls, de cuentas falsas, de personas que les pagan para hacer esa tarea. Que, por ejemplo, en Brasil, dicen colaboraron con ese intento de golpe de Estado del que se lo acusa a Bolsonaro. O sea, estamos hablando de temas graves. No es solamente una información falsa que circula por la red. Totalmente. Es una línea muy delgada que Elon Musk lo que ha buscado es como que las normas por las que se bloquea un tuit o no se bloquea estén más claras. Entonces, ahí es donde aparece esta cuestión de que vos puedas pagar para verificar tu cuenta. Al vos pagar para verificar tu cuenta, lo que se hace es que se crea una conexión entre una persona física dueña de esa cuenta y una cuenta de X. Porque también es cierto que si todos somos anónimos y nadie sabe quién es quién, llegado el momento en el que se necesite alguna cuestión judicial por determinadas cuestiones que se puedan postear o que puedan suceder en la cuenta, es más fácil andar con la identidad de esa persona de este método. Ahora, Juan, está lleno de cuentas que no son reales. Nosotros hasta las padecemos en el día a día, lamentablemente, que te insultan. En todo caso, eso es lo de menos en este tema. Pero acá propagan información falsa, lo cual es muy grave. Totalmente. Información que puede cambiar el rumbo de un país. Pero claro, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, en muchas cuentas se jactan de haber puesto un presidente por la red social. Sí, 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 tal cual. Acá en la Argentina estamos viviendo también ese proceso. ¿Hay algún tipo de restricción en X? Sí, las restricciones que hay en realidad están determinadas por las normas de convivencia, por así decirlo, que cuando uno acepta los términos y condiciones está aceptando estas normas. Pero son más relacionadas a cuestiones como que uno no poste pedofilia, uno no amenace gente de muerte, este tipo de cuestiones que podrían tener problemas o implicancias legales en determinados países. Por el tema de la información falsa, no hay nada dicho. Antes, el X tenía un equipo de gente que iba tuit por tuit verificando que esa información sea real o no, y ahí la baneaban o no la baneaban. Ahora, desde que Elon Musk la compró, eliminó a todos esos equipos. Entonces el baneo es más por estas cuestiones más graves, si se quiere, o con implicancias legales. Juan, vos sabés que voy a poner dos ejemplos que son livianitos, que no tienen que ver con la política. Ahí hablamos de temas mucho más graves, ¿no? Pero están relacionados con el deporte. Uno, vos sabés que la semana pasada se lesionó un jugador argentino del Cruzeiro, y en X publicaron que había entrado a la cancha y se había roto los ligamentos. Y mucha gente creyó eso, y en realidad el chico había entrado antes, había tenido un choque con un jugador, sale afuera, lo asisten, y cuando vuelve a ingresar es que no puede seguir, ¿no? Pero quedó como que se había lesionado por el solo hecho de entrar a la cancha. Y hace poco también pasó algo, ¿se acuerdan de los Juegos Olímpicos? Donde Argentina perdió con Alemania, y después Alemania pierde un partido, que estaba Peilat, ¿te acordás? Que dijo, bueno, que se pronunció en contra de Argentina, argentino él jugando para Alemania. Bueno, publicaron un jugador de Holanda, va y le dice algo al arquero, e inventaron que era nieto de argentinos, le inventaron un nombre, lo copiaron los medios nacionales, publicaron esa noticia, y el jugador no existía directamente. O sea, no solamente no existió ese diálogo, sino que no existía tal jugador. Y por poner dos ejemplos que son livianos, Juan. Totalmente. Sí, es algo que sucede mucho, porque después la información que aparece ahí, la recoge en otros medios y se termina extendiendo por todos lados. YouTube ofreció en su momento una solución para este problema, la información falsa, durante la pandemia. Durante la pandemia se decían muchas cosas, y se subían muchos videos a YouTube. Entonces, YouTube puso un algoritmo que detectaba cuando se hablaba sobre el COVID-19, y te ponía una advertencia que decía, se está hablando sobre el COVID-19, para más información accede a esta página. Y te ponía una información oficial verificada sobre el COVID-19, para evitar también esto de que se propaguen noticias falsas. ¿En qué crees, volviendo al tema Brasil, en qué crees que puede terminar? Entiendo que ya designó justamente X, Elon Musk, que lo vemos en imágenes, sus representantes legales en Brasil, en donde no se puede acceder por el momento a esta red social. Y Brasil ya tiene antecedentes de haberlo hecho contra YouTube y contra WhatsApp también. Totalmente. Sí, yo creo que si ya puso el representante legal, lo más probable es que se levante la sanción, en tanto de en cuando se paguen las multas que se le han impuesto a X. Le han embargado, ¿no?, parte de sus cuentas en Brasil. Claro. También la decisión de cerrar X fue la última decisión, en realidad. O sea, previa a esto hubo una multa que nunca se pagó, hubo embargo de las cuentas, y en ese momento Elon Musk retiró todos los activos que tenía de Brasil, después se le puso la multa al representante legal de X, despidió a todo el equipo que tenía en X, y ahí es cuando le dicen que si no nombra un representante legal, porque la ley dice que para operar debe tener un representante legal en el país, se le va a cerrar la cuenta. Como lo no nombró, se cerró el acceso a X, y se impuso una multa para la gente que se conectara a través de una VPN. Para que ustedes sepan, en Brasil X tiene más de 20 millones de usuarios activos, es uno de los países con más usuarios de X. En Argentina, leía un informe el otro día, Juan, que son 8 millones los que tienen cuenta de X, pero solamente hay 4 activos, o sea, el número es llamativamente inferior, 4 activos quiere decir personas que interactúan y que son reales, el resto, bueno, hay de todo ahí. Juan, es un temón este, la seguimos en cualquier momento, te agradecemos el contacto, un abrazo. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego.